Como os estaba contando, ¿vale? Vamos a zanjar un poco el tema Moïse Ken y es que, bueno, no he subido vídeo, la tenéis en el directo, pero entiendo que el directo dura 4 horas, el que hemos hecho esta mañana y esto no lo he subido en vídeo, ¿vale? Las últimas noticias que ha habido durante la tarde y vamos a reaccionar una cosita ahora sobre Moïse Ken, ¿vale? Sobre Moïse Ken, ¿eh? La llegada de Moïse Ken, dice Fabricio Romano, cedido por la Juventus, está off, está totalmente caída después del examen médico. El personal médico del Atlético cree que Ken estará de baja al menos hasta el parado internacional de marzo, o sea, hace dos meses, ¿vale? Dos meses. El personal médico de la Juventus cree que volverá en febrero. Ken también está siendo informado ahora, ¿no? También aquí dicen, el problema es el tiempo de recuperación del delantero, dice Mateo Moreto. Las partes han intentado revisar los términos del acuerdo, rebajando las cifras, pero hay distancia. A esta hora de la tarde el Atlético no está convencido de seguir adelante y desestima el fichaje. Moïse Ken sigue en Madrid, pero claro, horas después, sobre las 5 de la tarde, Moïse Ken se esperaba que se fuera en las próximas horas. También lo dice Fabricio Romano, que volverá a Turín en las próximas horas, ¿no? Esta noche el jugador también informó de que el Atlético está dispuesto a abandonar las negociaciones tras las pruebas médicas, ¿vale? También nos hablaron de esto y creo que he visto, ¿vale? El tuit, ¿vale? Es que este artículo iba aquí, ¿vale? Antes de esto. Esto, ¿vale? Moïse Ken abandonando Madrid. Moïse Ken abandonando Madrid. O llegando a Turín, mejor dicho, ¿no? Moïse Ken acaba de aterrizar en Turín, ¿vale? Moïse Ken acaba de aterrizar en Turín, ¿vale? O sea que ya 100%, al 101%, Moïse Ken no será jugador del Atlético de Madrid, al menos en este mercado de fichajes. Y tampoco lo creo que lo sea en el siguiente, porque la Juventud le va a poner un precio bastante, bastante alto. Este periodista, Mirko Kalemme, ha salido con Uriah, ¿vale? Y quiero que veamos un poco, analicemos un poco esto, ¿no? ¿Por qué el Atlético de Madrid descarta fichar a Moïse Ken? A ver si nos dan alguna razón extra, ¿vale? A ver si nos dan alguna razón extra, ¿no? Sí, contactos, sí lo he visto, sí, sí he visto lo de Frank de la Jungla, sí, no viene mucho al caso, pero sí. Buenas noches, toca acabarse el directo de esta tarde mañana. Bueno, a ver, ha estado entretenido, me ha molado muchísimo el directo de esta mañana. Vamos a escuchar esto. Hola, Mirko, ¿qué tal? Muy buenas. Este periodista, ¿vale? Este periodista, este que está aquí en el medio, ¿vale? Este que está aquí en el medio es el que ha escrito todos los artículos de AS de hoy, ¿vale? Ha escrito este, ha escrito este primero que tenemos aquí, ha hecho esta entrevista también de Moïse Ken, bueno, y el otro artículo se lo han fumado, el otro artículo se lo han fumado porque es poner lo mismo, ¿no? Venga, vamos allá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gente, darle a like, porfa, y suscribiros, que tenemos que seguir creciendo, va. Oye, Mirko, te quería preguntar una cosa. Primero agradecerte, como eres el corresponsal del diario ASEN en Italia, muchas gracias por atendernos. Ya veo que tienes detrás al gran protagonista de la jornada, que es Moïse Ken. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un jugador que iba a venir al Atlético de Madrid ya no viene? ¿Qué ha pasado? A ver, lo que ha pasado sorprende más que nada porque no es una sorpresa cómo llegaba Ken, en plan, el Atlético sabía que este era un jugador que tuvo un problema en la tibia y que estaba desde el principio de... O sea, el problema era en la tibia. ...que no pudo jugar, pero que este problema estaba casi recuperado. Alegri dijo en la última rueda de prensa que ha empezado a volver a trabajar con el grupo. Pero claro, un jugador que está mes y medio sin competir necesita un par de semanas para recuperar el ritmo, para recuperar su mejor estado de forma. No está listo nada más llegar. Lo que nos lleva... Claro, pero a mí lo que me rayó muchísimo fue cuando Mateo, en el podcast de Atlético Play, o sea, en el programa Atlético Play, en el que estuvo el otro día, dijo que no estaba lesionado. Vale, yo puedo entender que Moïse Ken no esté lesionado, pero está finalizando esa recuperación o en proceso de recuperación. El contacto, yo preferiría que no le llamaras así. Yo preferiría. Cada uno su opinión es libre, pero prefiero que no le llames así, sinceramente. El Atleti, tras el reconocimiento médico, pudo evaluar que necesitaba al menos un par de semanas y que Simeone no quería esperar ese tiempo. Quería un jugador para utilizar ya. Y entonces, por esta razón, le ha mandado de vuelta a Turín y ahora la Juventus está buscándole otro destino. Todavía no hemos entendido bien qué oportunidad puede surgirle, pero la idea es que salga porque con la explosión de Kenan y Dix, el espacio se le ha reducido mucho. A mí me extraña que se haya descubierto hoy esto, porque se sabía que... No es que se haya descubierto una lesión grave. Bueno, se ha confirmado que necesita un par de semanas. Vale, claro, eso es. Hoy, con los exámenes médicos, se ha confirmado que necesita todavía un tiempo de recuperación. Pero claro, de ahí a dos meses, de ahí a dos meses... Algo no nos están contando. Algo no nos están contando, gente. Algo no nos están contando. Así. Es así, ¿no? Hasta mayo tendremos que mirar de vez en cuando cómo le va para ver si hemos esquivado Tabala. Igualmente, creo que va a jugar poco como siga Dusan así, ¿eh? Lo que ha pasado es que está peor físicamente que yo. O que yo, ¿no? O que yo, ¿no? Seguramente le dijeran a él que no estaba lesionado a Mate. Seguramente la gente le interesaría decir eso. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Kilian, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser que tenga razón. Me parece una muy buena teoría, ¿eh? Si dijo Mate que pasó el reconocimiento y viendo que no se ha ido Correa, ¿no te cuelas que el Atleti ha buscado las cosas perfectas? Yo he oído muchas teorías con el tema de Correa, gente. He oído muchas teorías con el tema de Correa y me parece que se está enmierdando, con perdón, ¿vale? Se está enmierdando mucho el tema de Correa, tío. Creo, creo, ¿eh? Lo creo firmemente. Que si él fue el que pidió salir, que si no ha habido oferta. De hecho, hubiera puesto un tuit diciendo que nunca ha habido oferta. Es más, voy a, voy a, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Aquí. Voy a buscarlo. Porque yo he leído un tuit de este hombre diciendo que nunca ha habido oferta de club a club. Y a mí, marca, que es el Atlético de Madrid, siempre me ha, siempre me ha contado que sí que ha habido, sí que ha habido oferta. Mira, aquí, aquí. El Atlético de Madrid no tiene previsto presentar una oferta de última hora por Ángel Correa. Los rectores del club saudí han decidido tirar la toalla por el argentino, lo que quedará en el Atlético de Madrid. Nunca hubo oferta oficial de club a club. Esto te habrá contado Lorena González, que Ángel Correa no se quería ir a Arabia y que se quiere quedar al Atlético de Madrid. Por eso te digo, se está enmierdando mucho el tema Correa con esto del yo te digo, tú dices, uno dice, otro dice. A mí, marca, que sinceramente, si me tengo que creer a alguien, en ese tema me creo más a marca que a cualquiera, sinceramente. O en el caso de Mateo, en el caso de Fabricio, que fueron los que anunciaron también eso. Ahora, que estén reculando, que estén echándose para atrás un poquito y diciendo, no, pues a lo mejor no, ya lo veremos a final de temporada. ¿Vale? Veremos a final de temporada. Si a final de temporada vuelve a surgir el rumor que Correa quiere salir, pues veremos que teníamos la razón. Si no, pues veremos que fue un calentón. Veremos que fue un calentón. Y que fue un calentón. Y ya está. Pero vamos. Veremos, a ver, también depende mucho del rendimiento de Correa. Igual yo creo que han cambiado los planes de la TRI sobre la marcha. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Mirko? Que yo no entiendo nada. ¿Sabes algo del canterano de 15 años que anunció y lo quiere quitar el Madrid? Pero que, quiero decir, ese ya lo han renovado. O sea, quiero decir, Fudclono, que yo sepa ya lo han renovado ese men. Ese men está renovadísimo, yo quiero decir. El Madrid quiere quitar a media cantera de Aladetti y ya está, pero ya está renovado, ¿no? Peto comentó que habló con el entorno y decían que se quería pirar. Exactamente. Exactamente. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Peto, Peto, Peto. Cierto, cierto, cierto. Se me había olvidado el tema de que Peto. Y yo sé con quién habló. De hecho, yo tenía... Bueno, no las tengo porque las borré para que, por si acaso. Pero yo tenía las capturas, o sea, de la persona con la que habló, tenía yo las capturas. Y es fiable, es fiable. Así que, bueno, en fin. Teba Correa, yo creo que se pusieron en contacto con el futbolista, le ofrecieron a un pastor. Intentaron que el jugador presionara para salir un poco precio bajo. Como han visto que no, ni siquiera ha habido oferta formal. Skinny, ya te digo yo que oferta formal ha habido. Si no, el marca, ya sabéis cómo funciona el diario marca, no están hablando todo el rato de que suban la oferta, que suban la oferta, que suban la oferta. ¿Sabes? Peto y José Ignacio. Bien, pues también José Ignacio. Han pasado muchas cosas, ¿vale? Si me dejo a alguien, me lo recordáis. Peto, José Ignacio. Ah, bueno. ¿Dónde está nuestra amiga que dijo que Correa se iba a ir 100%? A ver. ¿Dónde está? Correa se va del Atlético. A ver, ¿dónde? ¿Habrá borrado el vídeo? ¿Habrá borrado el vídeo que ponía exclusiva? ¿Ves? ¿Ves? Este es el vídeo que vimos. Ángel Correa pone rumba a la Bésodí. Todos los detalles de su marcha del Atlético de Madrid. Me he acordado. Muy bonita edición, mucho tal. Pues te la han colado, Tania. Te la han colado, pero como han querido, ¿eh? Te la han colado como han querido. En fin. Es decir, cuando tú vas a por un jugador, tú pactas unas condiciones verbales, ya hay un acuerdo, haces viajar al jugador, el jugador se deja ver en el palco para ver un partido, se supone que tú, si ya sabes que viene lesionado, entiendes que no hay ningún tipo de problema y entiendes que es una operación que se va a hacer. Mi sensación desde fuera, mi sensación desde fuera es que lo que ellos creían que iba... Saludos de alguien que te seguía hace unos tres años en el chinguito visual, reconocer que has crecido mucho, gran labor informativa, que está a la altura del club. Espero que te tengan en cuenta. Muchas gracias, Nacho. Y aunque no me tengan en cuenta, seguiremos aquí. Seguiremos aquí. Nos queda mucha guerra que dar. Muchísimas gracias, tío, por ese comentario. Joder, cómo hemos empezado el directo. Al final me voy a emocionar. Los comentarios súper, súper, súper positivos. Dani, mándaselo a Jaime, ¿vale? A JaimeSante97 por privado o por susurro por ahí por Twitch y lo vemos, ¿vale? Lo vemos a ver qué es. Va a pasar con... ¡Ay! ¡Hijo! ¡Hijo! No te he visto. ¡Ah, vale! Que me has saludado. No te he visto. Entendí. Quería que ya habías llegado hace mil años. ¡Estás celoso, Jaime! ¡Ay! ¡Celosillo! ¡Celosillo! Ayuda, Dani, que te mire a ver ese... Ese link que te quiere mandar. A ver, cuéntame. No ha pasado. No ha llegado ninguna oferta. Y han dicho, oye, pues nos quedamos con Correa y Mosiquen que se lo quede la lluvia. ¿Puede ser una excusa? ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no en el chat? ¿Sí o no? ¿Puede ser una excusa ya que Correa no se va? Que lo del examen médico haya sido una excusa. Únicamente una excusa. Porque yo no me creo que le hayan hecho venir aquí. Yo no me creo. Yo no me creo. Yo no me creo. Que le hayan hecho venir aquí sin saber nada. Lo tengo clarísimo. Yo creo que sí. Vamos. Yo creo que sí. Cien por cien que sí. Cien por cien que es una excusa tremenda. Lo primero que pensé. Pues yo no lo había... No lo había pensado. Lo pienso ahora. Suena excusa, sí. Yo creo que la lesión duraba más de lo que decían. Puede ser. Puede ser. Pero suena excusa, ¿eh? Yo estoy desarrollando, repito, ¿eh? Todo esto son elucubraciones, teorías fumadas mías o del chat de lo que puede haber pasado porque nadie nos habla con claridad, ¿sabes? Nadie nos habla con claridad. No es excusa, dice por aquí contacto. Bueno, me huele a excusa a mí, ¿eh? Yo también, por eso. Por eso, la sensación es que haya cambiado los planes sobre la marcha porque no es que se haya descubierto una lesión grave. Entonces, ¿sabes? En el ejercicio neumático se supo que tú, que había un problema gordo, entonces, claro. No. Ken sí sabe. Tiene desde los hechos que se sabe que necesita un par de semanas para recuperar el cien por cien. Pero no es que el jugador esté fuera a largo plazo o que tenga una lesión grave ahora mismo. Es un jugador que no compite desde 8 de diciembre, más o menos. Ha pasado mes y medio, pues está claro que mañana no juega al máximo de su nivel. Un par de semanas trabajamos con el grupo y lo tiene. Pero un par de semanas dicen desde Italia. Un par de semanas. Y dicen por aquí, ahora cuando ves la cara que tenían durante el partido, otra vez sentía algo que no iba bien. ¡Hostia! No es mala esa, ¿eh? Estaba con cara... Estaba con cara enfurruzcada, ¿eh? Cuidado, es verdad, es verdad. Entonces, igual, tiene más sentido eso. Que han cambiado los planes en las últimas horas, pero son cosas que pasan, ¿eh? A ver, no es la primera ni la última vez. Claro, lo que es raro es que un club grande como un atleti haga llegar al jugador ahí y lo mande de vuelta. Eso claramente para el jugador que estaba ilusionadísimo. Bueno, a ver, su cara en el palco no tenía ilusión, la verdad. Te lo he explicado, Kylian. Si cuesta más de 10 millones, creo que lo descartamos. El atleti tenía más ofertas. Es que es la realidad que vive el atleti hoy en día, querido, no por otra cosa. Yo encantado de que viniera, pero si cuesta más de 10 millones, es complicado. Más ofertas tenía en este mercado y estaba esperando el atleti hasta el último día y ahora se va de vuelta. Y tiene dos días para encontrar otra solución. Se le ha complicado un poco la situación. No, no, mucho, porque de hecho lo quería el Bayer Leverkusen, que al final se ha llevado a Borja Iglesias. Ahora ya el Bayer ya no puede dar marcha atrás porque ya ha fichado un jugador. Tío, imaginaros que lo ficha, yo que sé, Ponte, el Monza y juegan dos semanas. Yo quiero estar atento a ver cuándo vuelve a jugar Emoisken. O sea, quiero ver a ver cuándo vuelva a jugar Emoisken. Porque como jueguen dos semanas, nos han vendido una historia que no se la cree nadie. ¿Sabes? Nos vendieron que solo quería el atleti y que estaba ilusionado. Exactamente. Como dices tú, Mirko, Emoisken se queda... Por cierto, esta referencia va para los reales, para los que estuvieron aquí en su momento. Y para los que no, ahora lo cuento. Le han hecho un rafamire. Le han hecho un rafamire. Ojo, ¿eh? Quien entendió, entendió, ¿eh? Le han hecho un rafamire. Y yo tengo la sensación de que más allá del tiempo, porque es verdad que Simeone quería un delantero ya, y este chico pues hasta dentro de dos o tres semanas no va a estar de verdad para poder jugar un partido de exigencia. Yo creo que, sinceramente, mi sensación es que a nivel económico lo de Correa lo frena, pero es que luego yo creo que la lesión de José María Jiménez es la que hace al Atlético de Madrid decir, oye, es prioridad un defensa. Entonces, como solo pueden inscribir tres para la lista de Champions, yo creo que han dicho, mira, tenemos al portero rumano, tenemos al central y tenemos a Vermíren, vamos a inscribir a estos tres. Claro. Si traemos a Moïse... Otra, no es mala esa también, ¿eh? No es mala esa también. Como hemos tenido que fichar a Gabriel Paulista y solo podemos inscribir a tres futbolistas en la Champions, no voy a quedarme... Ayer lo hablábamos, ¿no? Ayer lo hablábamos. No voy a quedarme sin segundo portero, porque Gomis y Iturbe no tienen experiencia. Entonces, tengo que inscribir a Moldován, tengo que inscribir a Paulista y tengo que inscribir a Arturito. Entonces, me quedaba Moïse Ken fuera. Cuidado, cuidado, cuidado. Moïse Ken no lo vamos a poder inscribir en Champions. En la Champions, no. Y creo que por eso lo tiran para atrás. Puede ser, puede ser. No es mala, ¿eh? Bueno, me parece ser más sensado, porque, repito, no me han llegado a nada de problemas graves que no se supieran ya desde hace dos semanas. Completamente de acuerdo. Que necesitaba un par de semanas de trabajo con el grupo. Ha vuelto a trabajar con el grupo, dice Alegre, y los últimos tres, cuatro días, un mes y medio sin competir, pero la temporada todavía es larga. Entonces, si necesitabas un delantero, Ken es un delantero que te lo encuentras, que te ayuda. Pero ha cambiado las prioridades, simplemente eso. A mí me parece lo más lógico. Han cambiado las prioridades. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede pasar, no hay nada malo, ¿eh? Pero yo creo que sea eso. Pues Mirko, que muchísimas gracias por estos minutillos, que te digo además que me encanta charlar contigo. Bueno, esto ya... Sí que es verdad que el tipo habla muy bien, ¿eh? Sí que es verdad que el tipo habla muy bien. Pues bueno, aquí un poquito las razones por las cuales el Atleti ha descartado a Moïse Ken de fichar por el club. No sé. Raro, raro ante todo, ¿no? Muchas teorías y sobre todo eso, ¿eh? Hay que estar pendiente. Yo voy a estar pendiente de cuándo debuta con su nuevo equipo, si es que de verdad se va de la Juventus. ¿Cuándo debuta con su nuevo equipo Moïse Ken? Porque ahí... Cuidado, ¿eh?